14 de 198 dominicanos que regresaron desde España en un vuelo de Air Europa dieron positivo a la prueba rápida del COVID-19. La información fue confirmada por una fuente del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, el CESAC. De acuerdo con los datos, los dominicanos retornaron a Santo Domingo vía el Aeropuerto Internacional de las Américas en el vuelo UX-389 de Air Europa, proveniente desde Madrid. Los pasajeros que llegaron el pasado lunes 25 de mayo fueron sometidos a pruebas rápidas en el mismo aeropuerto, dando positivo 14 de los 199. Del total de los viajeros, 57 trajeron certificados de que se habían hecho pruebas PCR en hospitales de España y habían dado negativo. Los 14 contagiados fueron llevados al centro de aislamiento del Club de Aduanas, ya que no reflejan síntomas que han dado positivo a las pruebas. Pronta recuperación y que todo salga súper bien con estos hermanos dominicanos que llegan al país.